Buenos días Ustedes ven las de online, que mal me quieren los realejos ¿Quieren que me ponga la puerta al sol allí? Suave, respiro, uno, dos, bajo y exhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mantengo los pies juntos, apoyo, codos abiertos de los brazos, suave el cuello, uno, dos, cambio suave, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, frente, arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Aguanta y abajo, dejo que el cuello se estire con suavidad. Subimos despacito y vuelvo a respirar ahora profundamente, pero de dentro hacia afuera, uno en movimiento, cuatro, dos, bajo y exhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Vamos a apoyar la mano derecha en el muslo derecho, y el pie izquierdo se va a ir hacia delante con la punta del pie y la mano izquierda hacia arriba, como hacemos siempre para desbloquear el hombro, uno, pero desde esa posición, dos, bajo y exhalo. y apoyo esa mano en el muslo, y la otra igual, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. seguimos, uno, dos, y la última, tres, cuatro. Vamos a hacer lo mismo de lado, apoyo la mano en el muslo, ahora el pie izquierdo abre de lado y se queda sobre la punta del pie levantado, ¿ven? y la mano izquierda en vez de ir ahora hacia atrás, va hacia un lado. El peso se mantiene aquí, lo haces con las dos piernas apoyadas, Fátima, dos, bajo, y exhalo. Apoyas el pie, apoyas el pie, lo apoyas y ya está, apoyas el pie, lo apoyas, lo haces apoyando. Cuatro, recojo, cinco, seis, siete, ocho, dos más, 3, 1, 2, y la última, 3, y 4. Bien, manos atrás, como hacemos siempre en forma de faja, 1, suave, manteniendo la consciencia de lo que estamos haciendo, 2, 3, y 4. Cambio, me desenrosco ahora, 1, 2, 3, 4. Bien, seguimos con los círculos, bajo las manos, rodillas, 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el otro lado despacito, lo mismo, 1, 2, 3, 4, y 5. Alante y atrás suave, 1, alante, 2, estiro atrás, 3, 4, estiro atrás, 5, 6, 7, y 8. Bajo despacito la cabeza, aguanto ahí abajo un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexiono, subo despacito, inspiro, 1, 2, bajo suave, 3, tomo aire, 4, exhalo. 5, 6. Muy bien, descansamos un poquito de la del triple recalentador y hacemos salud general para reforzar un poquito, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, y 8. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, y 8. Suave los cuernos, 1, talón izquierdo, palmas hacia abajo, las manos para atrás, cargo el peso delante, inspiro, 1, 2, roto suave, 3 al frente, pido. Repito, 1, 2, 4, recojo, 5, 6, roto, 7, y 8. Repito, palmas hacia arriba siempre para comenzar, 1, 2, roto. 1, 2, roto suave, 5, 6, roto suave, 4, 5, 6, roto suave, 5, 6, roto suave, 6, roto, 7, al frente, pido, y 8. Muy bien, abro y estiro columna, 1, 2, al otro lado, 3, 4, al frente, 5, arriba, elevo, estiro bien el hongo en la columna, 6, y la última, 7, roto las palmas, cargo el peso, arriba, el hongo, 8, repito todo el bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última, estiro el hongo, y 8. Fortalecemos piernas, abrimos el doble del ancho de los hombros, palmas hacia arriba, 1, igual que hacemos en bafal, llegar a la cara, roto palmas, y ahora palmas hacia abajo de nuevo, 2, bajo y profundizo, con la espalda recta, 3, roto palmas, respiro, respiro, giro de nuevo, 4, bajo y exhalo, 5, 5, 6, 6, 6, y 8, vamos con 4 más, vamos con 4 más, pero ahora cambiamos en posicionamiento de brazos, miren, abajo, roto las palmas hacia el frente, y hago 1, roto, 2, bajo con las palmas, profundizo de nuevo, al llegar abajo igual que antes, palmas hacia el frente, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 7, y 8, ya en esta última apoyo las palmas de las manos en las rodillas, vale, mantengo ancladas las rodillas ahí con las manos, bajo los hombros para estirar escápulas, 1, 2, subo y vuelvo a la posición inicial, 3, 4, arriba, 2 más, aguanten, 5, 6, 7, y 8, bien, subo despacito, tomo aire, 1, y recojo las piernas en forma de oruga, 2, bajo y exhalo, cierro, escáner, para eliminar tensiones, 1, inspiro, 2, bajo y exhalo, 3, giro tomando aire, 4, subo, recojo, 5, 5, 6, bajo y exhalo, 7, 7, y 8, repetimos ambos lados pero un poco más abajo ahora, 1, 2, bajo, 3, giro, 1, subo, 5, 6, bajo, 7, 7, giro, y 8, subo, 1, volamos, 1, trabajo en la estabilidad y el equilibrio, puntillas, si puedo y si no, sin puntillas lo mismo, 2, bajo y exhalo, pierna izquierda atrás, brazos de frente, 3, rodilla, 4, 5, giro, 6, bajo y exhalo, 5, 6, 7, rodillas, 8, de nuevo todo el bloque, 1, 1, 2, bajo y exhalo, bajo y exhalo, 3, rodilla, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 7, y 8, volvemos a fortalecer piernas, cerramos mano derecha, abro pierna derecha y mano izquierda, 1, elevar el brazo izquierdo arriba, todo lo que pueda, todo lo que pueda, lo más alto que pueda, cruzamos, y mientras baja la rodilla de atrás ahora, mantengo el brazo lo más alto posible, y giro el cuello hacia donde no hay brazo, si solo puedo bajar un poquito, bajo un poquito, subo, y el brazo. 4, 4, pues el otro lado igual, 5, mantengo bien arriba, giro el cuello, 6, bajo, Siete, subo y ocho. Repetimos. Uno, cruzo. Dos, bajo, giro cuello. Tres, cuatro, cinco, cruzo. Seis, bajo, giro cuello. Siete, y ocho. Dos últimas. Uno, que empieza el frío. Yo ya debajo del árbol estoy mal. Cruzo. Dos, bajo. Giro el cuello. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y la última. Cinco. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Seis, bajo, giro. Tres, siete. Tres, y ocho. Separamos el ancho de los hombros. Palmas hacia el frente. Palmas hacia el frente. Arriba, puntillas. Y ahora dos. Giro, giro palmas, bajo y exhalo. Flexionando un poquito. Igual que hicimos antes con las piernas separadas, giro palmas de nuevo. Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho. Muy bien. Palmas hacia abajo. Tiro hacia el suelo. Agacho la cabeza. Me quedo unos segundos ahí respirando de forma natural. Dejo que se vaya distendiendo la espalda poquito a poco. Manos a las rodillas, flexiono y subo despacito. Inspiro. Inspiro. Y exhalo. Inspiro. Y exhalo. Asiento la posición. Cuello recto. Cuello recto, barbilla para atrás. Uno. Pero vamos hoy arriba. Vamos a abrazar árbol. Vamos a abrazar árbol en la zona del tantí en alto. Recuerden que en esta posición las manos están a la altura del hombro más o menos y el codo está más abajo que ambos dos. ¿Vale? Lo hacen como un triángulo. Ahí cierro los ojos. Readapto bien los ángulos de la espalda como siempre hacemos. Barbilla para atrás, cuello estirado. Y como siempre, primero presta atención al cuerpo. Y intento relajar de forma consciente. Pasando el escáner. Y después me centro profundamente en la respiración cuando consiga la relajación en esa posición. Desc лесa, cuello es una vidar, cuento alochtada. A continuación vamos a la universidad por otro lado. Así es un mino más de las familas. Bien, perdón si me gusta más o menos y me gustan mucho0. Porque no me gusta más. Mi habitación es igual a sueroиса, cuento alocht Jiado. Aparece muy bien. A continuación la creciendo tripod Allesar computer. Dejamos. Gracias por ver el video 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 Lo que vamos a hacer es hacer la apertura igual que siempre con la pierna izquierda Abrimos el pie derecho para afuera, subimos la mano derecha Y directamente ya conectamos con el primer movimiento del pájaro hacia adelante Lo mismo hago por el otro lado Cojo balón Talón A lo despacito, con control, pasitos más cortos Si tienes muchos dolores, descansa un poquito Desde aquí cogemos el segundo movimiento Cojo la cola del pájaro Tiro de ella Recuerden que primero tengo que levantar la punta del pie de adelante Vale, para estimular ahí ese punto Subo las manos de lado y recojo el pie Y una vez aquí ahora cuando el pie va para atrás Cuando el pie va para atrás A dar el paso es cuando las manos voltean los brazos Y me va a cuadrar palma para ahí y para abajo con el pie atrás Pero el peso delante, peso delante Y tiro Tienes la pierna contraria, Fátima La otra pierna delante Vuelvo a hacer lo mismo Tiro del talón Subo, recojo el pie de nuevo Y ahora la mano derecha se apoya detrás de la izquierda Al mismo tiempo que abrimos ahora de lado con la punta del pie De lado con la punta del pie Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que mientras cargo el peso, mientras cargo el peso para allí Ya voy rotando la cintura escapular Y ahora doy medio paso Digo medio paso porque En la separación que tengo los pies Lo que hago es ir al ancho de los hombros Para decir que nunca cierro del todo y pierdo el equilibrio Si no me quedo en el ancho de los hombros Hago el movimiento de caída del talón Y descargo Palmas hacia arriba Pongo el talón ya izquierdo para abrir la cadera Ahora ya si abro la cadera Manos al cuello Cargo el peso y empujo suave Bien Cae el talón atrás Giro el pie hacia el frente La mano izquierda se apoya ahora detrás de la derecha Abrimos Talón Mientras voy de nuevo cambiando el peso Voy girando Acerco Ancho de los hombros de nuevo Cae despacito el talón Y descargo Y descargo Palmas hacia arriba Abro con el talón Cuello de nuevo Y empujo Hasta ahí Otra vez Repetimos esto Apertura Subo Bajo Giro Talón Primero Profundizo Giro Balón Segundo Acaricio Giro Cojo la cola Tiro Tiro suave de ella Subo Cuando doy el paso atrás Manteniendo el peso delante Cojo la otra cola del pájaro Peso delante Para ahora poder tirar Con los brazos y con la pierna para atrás Subo Recojo Recojo Y lo mismo Pero en vez de dar el paso para atrás Lo doy de lado Y entonces ya la mano viene Al lado de la otra Rotamos Doy el pasito Y la descarga Palmas hacia arriba Ahí aprovecho para abrir talón Cuello Y empujo Bien Cae el talón Lo mismo por el otro lado Giro Izquierda Detrás de la derecha Primero delante del pecho Ven ahí Simétrico Abro con el pie Y ahora Cuando ese talón cae Ven Roto Al mismo tiempo que cambio el peso Pasito La descarga suave Palmas hacia arriba Talón Y entro Bien Cae el talón Y ya me toca ahora La palma para arriba Y para abajo En vez de para abajo Y para arriba Para las espadas Para enfundar las espadas ¿De acuerdo? Entonces cierro Doy un paso hacia atrás Y enfundo espada Primera Los pasos hacia atrás Son igual que los del pájaro Ven Levanto la punta del pie Subo Igual que antes Cuando el paso va para atrás Manteniendo el peso delante Volteo Palma para arriba Y para abajo Y hago La segunda espada en fondo Levanto el pie Bien Vuelvo a subir Como si fuera a hacer un tercero Pero ya me toca empujar con las palmas ¿Vale? Entonces pongo recuerden El pie justo delante del otro Como si fuera a taparlo Con el talón Y el pie tiene que girar hacia afuera Empujo con las palmas Bien Y al llegar aquí adelante Esta mano Gira para pedir Y el pie de atrás Se levanta El talón de atrás Ahí Solo son dos Vamos a hacer cuatro Para trabajar un poquito este paso Al mismo tiempo que roto y pongo las palmas hacia el frente Estoy así Al mismo tiempo que roto y pongo las palmas Otra vez Estoy así Al mismo tiempo avanzo con el otro pie Y lo pongo delante del otro Y lo pongo delante del otro Y ahora ya pie para afuera igual Cargo el peso Palma para arriba Levanto el talón Bien Lo mismo Al mismo tiempo que giro las palmas Avanzo Pie delante del otro Para afuera Cargo el peso Levanto el talón de atrás y pido Una más La última Giro palmas al mismo tiempo Giro para afuera Entro Y ahí Desde el principio hasta aquí Desde el principio de la movilidad Todo Y hacemos la parte final La que nos queda Esa parte La de la foto Apertura Avanzo dos pasos Primero Segundo Segundo Cora el pájaro Tiro Levanto la punta del pie Subo Paso atrás Volteo manos Cojo la segunda cola Tiro Subo Recojo Mano derecha Detrás de la izquierda Paso de lado Recuerden que primero hago la El acercamiento de frente Y ahora Roto Mientras cambio el peso Acerco el paso Y descargo Palmas hacia arriba Talón Caigo Giro al frente Pongo la izquierda Detrás de la derecha Ahora Abro Roto Pasito Descargo Descargo Palmas hacia arriba Y empujo Vamos a las espadas Cae el talón Giro el pie Palma para arriba Palma para abajo Cierro Paso atrás Enfundo Espada Subo Recojo el pie Paso atrás Palma para arriba Subí para abajo Enfundo Espada Bien Subo Recojo el pie Pero ya en vez de dar paso atrás Ya me voy delante Justo delante Pie para afuera Recuerden Y entro suave Giro y pido Giro palmas Avanzo al mismo tiempo Giro el pie para afuera Y entro suave Y pido Muy bien Vamos a la parte final Esa que cuesta un poquito más Partiendo de aquí entonces Ahora Doy el pasito Y al mismo tiempo Que doy el pasito Bajo la mano que está corta Que es la derecha Y ahora Al mismo tiempo Que roto esta mano Pongo el talón Son como dos fases ¿Vale? En dos fases Llego a la foto Que era esta Esta foto ahora Cierro la mano de abajo Giraba el pie para adelante Para tener fuerza de cintura ¿Ven? Entonces giro el pie para adelante Y esa fuerza Que me trae la cintura La aprovecho para la descarga De Bajaba Estoy de frente Estoy de frente Bajaba Abrí ahora Adelante Primero iba hacia adelante Desplazando el peso ¿Ven? No del todo ¿Vale? Sino un poquito Y con la misma Vengo para atrás Y asiento la posición Otra vez esta Mano izquierda Pie derecho delante Pasito Con la pierna izquierda Y bajo la mano derecha Ahora Paso con el pie derecho Y coloco la mano izquierda Para pedir Stop Bien Cierro el puño de abajo Descargo Pasito Bajo Bajo Voy adelante Y vengo atrás Y asiento Otra vez Queda poquito Quedan 30 minutos Pasito con el pie de atrás Que es la izquierda Y bajo la mano derecha Roto Pongo ahora el pie derecho Y la mano izquierda pidiendo Cierro el puño de abajo Que es el derecho Pie para adentro La inercia Bajo Y entro Bien Lo mismo al otro lado ¿Cómo llegó la foto? Lo mismo en dos pasos Los mismos dos pasos Que hice para este lado Para allá Para llegar Pero lo primero Recojo la mano que está arriba Recojo la mano izquierda Y giro este pie Y ahora Subo la otra mano Y roto este pie Desde ahí Cierro la mano de abajo Que es la izquierda Pie para adentro Y la descarga de nuevo Bajo Entro adelante Y atrás Otra vez Parto de este Giro el pie derecho para adentro Y me traigo la mano izquierda La contraria Bien Aquí abajo Otra vez Ahora Giro Levanto este pie Y ya subo la otra mano Para pedir Y ya tengo la foto Desde ahí Cierro la mano de abajo Pie izquierdo para adentro Pasito Y descargo Bajo Talón Y entro Los dos juntos Pie derecho delante girado Mano izquierda adelante Pasito Pie izquierdo Bajo la mano derecha Roto Pongo el pie derecho ahora Y la mano izquierda Cierro la mano de abajo Giro Descargo Pisotón Bajo Y entro Adelante Y atrás Giro este pie ahora Y traigo la mano izquierda A la cintura Subo la mano derecha Y ya giro el pie izquierdo Ya tengo la foto En este lado Cierro la mano abajo Pie para adentro Y entro Bajo Entro Y vengo atrás ¿Sí? ¿Vale? Completo hasta ahí Desde la parte móvil Apertura Sonrío Disfruto ¿Sí? Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego.